Los jocosos bailes de Máxima Sorregueta su gira por el Caribe Máxima y Guillermo de Países Bajos junto a su primogénita Yederera, la princesa Amalia Se encuentran de gira por el Caribe desde el pasado 28 de enero Motivo por el que se encuentran visitando en las islas de Aruba Curazao, S.T. Maarten, S.T. Eustatius y Saba Así, ese sábado empezó la visita real de la monarquía holandesa en Bonaire La isla caribeña que es parte de Países Bajos y que recibió de manera muy cálida a la familia real Cabe señalar que esta será la primera vez que la princesa heredera al trono tenga que asistir a tantos eventos Un total de 60 citas en 14 días Sobre esa línea, a lo largo de su visita, se vio a la reina consorte de Países Bajos Desplegar toda su energía y carisma en cada evento programado en su agenda Además de la buena performance de Máxima en su gira internacional, también dio cátedra Junto con su hija Amalia, con sus looks de verano Lo cierto es que la monarca argentina mostró toda su esencia latina en cada recepción de bienvenida que le organizaron a la familia real holandesa Momentos en los que se la vio animando y bailando con los locales No obstante, la princesa Amalia no se quedó atrás y también aprovechó de mostrar una faceta más distendida y divertida en su paso por el Caribe Tal fue así que en las últimas horas se viralizó un video de la heredera al trono bailando junto a su madre en un carnaval caribeño que les organizaron en una de las islas que visitaron Por otra parte, en el marco de una de las actividades que máxima su regueta y la familia real de Holanda Tras visitar las islas de Bonaire y Aruba, tanto la reina como el rey Guillermo y la princesa heredera al trono Amalia, se dirigieron hacia Curacao a bordo de uno de los barcos que vela por la seguridad en esta zona del reino Sobre esa línea, sin duda, el momento más emocionante llegó cuando se subieron a una nave interceptora que se usa en operaciones en alta mar Con la que navegaron a gran velocidad y se ve a la monarca argentina disfrutar de la adrenalina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!